Hola amigos, nos encontramos en Mushia, frente a la playa de Ocoido, una pequeña orilla quebrada que se convierte en el punto de inicio de esta séptima y apasionante etapa. Junto a su paseo marítimo encontramos este mojón, que confirma a Mushia dentro del itinerario jacobeo hasta Fisterra. Coincidiremos con esta ruta los primeros cientos de metros que transcurren por la carretera DP5201, en la falda oeste del Alto de Infesto, y con vistas a los incómodos salientes de la costa. Un agradecido acerado nos conduce a la salida de la población, y desde el que pronto se abrirán las vistas al panorama de elevaciones que tendremos que superar en la jornada de hoy. Antes de afrontarlas, el camino nos dirige con acierto al Arenal de Lourido, una bonita playa encajonada entre convexidades que nos servirá para ir mentalizándonos de lo que nos espera. Cuando el acerado finaliza tendremos que ir buscando el margen derecho de la carretera, ya que las señales nos harán tomar una senda por este flanco. Es en este punto cuando la ruta jacobea y la de los faros se separan, ya que los peregrinos compostelanos tomarán el trayecto que les dirige por el Valle del Rego de Moraime. Descendemos por el sendero y nos incorporamos a esta Arenal de algo más de 300 metros de longitud, uno de los pocos espacios en esta etapa que nos ofrecerá una tregua en el perfil. Este espectacular paraje virgen, flanqueado por un valioso sistema dunar, queda un poco ancillado por el complejo del parador Costa da Morte. Inaugurado en junio de 2020, su estructura salva el escarpado terreno por medio de bancales con habitaciones que miran al mar. Pese a la evidente invasión del entorno, esta estructura vanguardista lo compensa con un fuerte compromiso por el respeto al medioambiente, como por ejemplo con el uso de energías 100% renovables. Al llegar al extremo occidental de la playa nos incorporamos a una senda que en principio se aleja a unos metros de la costa. Vamos con la primera gran subidita de la mañana. Realmente esto todavía no es lo duro, y Mushia y Cabo Vilán, y todos acostumbrados a vigilar estas latitudes, lo saben bien. La senda nos acerca de nuevo al litoral, ahora acantilado por su punta del Ourido, y justo después la orografía se abre al coído de Agra. ¿Desde dónde se adivina? ¿Esta vez sí? La primera gran subida de la jornada, el Monte Cachelmo. Mientras nos acercamos nos vamos percatando de la magnitud de la subida y que algunos compañeros senderistas ya están experimentando en sus carnes. Una vez salvemos el rego baladaxe que por aquí desemboca, iniciaremos la fiesta. Serán casi 800 metros de subida con pendientes entre el 11 y el 23% de inclinación, que tendremos que digerir con paciencia. Afortunadamente, se hacen más llevaderas con pausas en las que la altura permite dominar todo el litoral anteriormente conocido. Y conforme mayor es la subida, las vistas se van haciendo cada vez más espectaculares. Nos queda ese último repecho para coronar a más de 150 metros de altura, y como se aprecia, el lugar se hace un poco más indómito, con un viento golpeando y dando brío a los molinos del parque eólico del Monte Facholourido. Una vez superada la cima, la panorámica se abre también al oeste, que domina el Monte Huitra, y algo más al sur, la lengua del Cabo Tauriñán, punto más occidental de la España peninsular. Nuestros pasos nos dirigirán a estos hitos, y al primero de ellos, el Monte Huitra, lo haremos acompañados por la pareja que antes nos aventajaba. Deambulamos unos metros por las lomas del Cachelmo, para después iniciar un empinado de descenso por su vertiente oeste. Cuidado aquí por el entedrado del Firme, donde casi es inevitable sufrir más de un traspiés. Tras este complicado intervalo, el trazado se muestra más benévolo, continuando por una pista más suave, ancha y acolchada por la vegetación. Navegaremos entre pinos y lechos hasta dar cola de presión por la que surca el río Arnela. Ahora viraremos el rumbo al norte, paralelos al dibujo del riachuelo, que hoy no lleva agua, pero al que acompañaremos hasta su desembocadura en la playa de Arnela. Una playa, encerrada por las elevaciones de la orografía, que se deja descubrir de no ser por qué el sendero continúa hasta ella. De unos 100 metros de longitud, su blanca y fina arena se ve interrumpida por una orilla de cantos rodados. Para continuar el viaje tendremos que volver unos metros sobre nuestros pasos para desembarañar el siguiente desvío, oculto entre lechos y tochos un poco creciditos. Después serán los pinos los que contribuyan a crear un efecto túnel entre la maleza en la primera parte de la subida al monte Huitra. Un ascenso con pendientes entre el 12 y 17 por ciento de inclinación que vuelve a cortarnos el aliento. Te llevas estación de escalones, tío. Por fortuna, este tramo solo consta de unos 300 metros y pronto descansará en una cómoda pista de tierra. Los compañeros senderistas tardan algo más en alcanzarla, aunque pronto nos darán caza, ya que nuestro paso se ralentiza para disfrutar de estas estampas que ahora incluyen en el lienzo al monte Cachelmo y a su forna da Buserana. Un enclave que guarda una leyenda sobre el amor de una doncella y un turbador. Si queréis descubrirla os dejamos un enlace en la descripción del vídeo. El camino de tierra prosigue su marcha con el objetivo de rodear el brazo de tierra que conforma esta elevación que se adentra en el mar y cuyo extremo más septentrional será el Cabo Punta da Buitra. Desde aquí el Cabo Tauriñán y su faro se sienten más cerca. Y además, nos brinda una amplia y espectacular mirada al suroeste de toda la costa que espera impaciente nuestro paso. Superar el monte Buitra todavía nos depara un último repecho, también con rampas de inclinación exigente que nos llevarán a alcanzar su cima a unos 150 metros de altitud. Y como suele suceder en estos casos, el esfuerzo por ganar altura obtiene su recompensa con buenas panorámicas. No obstante, todo lo ganado tendremos que deshacerlo en un nuevo descenso en el que ya empezamos a perder de vista a la otra pareja de senderistas. Cuidado también en este descenso, porque hay pendientes rigurosas, algunas con piedras traicioneras. Y por si no ha quedado claro... Aunque ahora la tendencia es de bajada, el trazado debe emplear algunos toboganes en el terreno para sortear ciertos accidentes orográficos para hacer el recorrido más transitable. Solo hay que mirar a la escarpada vertiente que acabamos de dejar atrás y a la que viene a continuación para darnos cuenta que diseñar este recorrido no ha sido tarea fácil. Sobrecogedores salientes como ospenedos no hacen más que confirmar lo abrupto del terreno, donde las olas y sus embestidas continúan su incesante batalla por dar forma a los acantilados. No dejéis de tomar vuestras pausas para disfrutar de esta formidable galería rocosa dentada, que en cierta medida os dejarán también sin aliento. Y es que el camino nos acerca ahora con vértigo a la orilla quebrada, momento en el que procuramos no salir del sendero marcado y prestamos atención a su dibujo, aunque sea inevitable de cuando en cuando admirar los regalos de la naturaleza. Continuamos avanzando, restando metros de altura respecto al nivel del mar, a medida que nos vamos acercando al siguiente enclave, el Coído de Cuño. Llegar a esta gran ensenada creada a base de cantor de dados, previsiblemente de orígenes cuaternarios, supone un pequeño paréntesis en los vaivenes de la orografía. Esta playa de piedra está rodeada por una llanura costera conformada por un valle cuya superficie es bien aprovechada para pastos y cultivos. Complace encontrarse con un vecino del lugar que nos pone en antecedentes sobre el terreno que pisamos. Por aquí también desemboca el rego de cuño, que encontramos ya en el extremo sur del Coído, en las faldas del Monte Matomao. Buen momento para refrescarse antes de iniciar el ascenso más prolongado del día, la cima del Monte Pedrozo. Siguiente subida de la jornada. Mientras comenzamos afrontando estas cuestas, confirmamos el uso agropecuario de esta campiña, hasta que la senda interrumpe nuestra visión internándose en un frondoso bosque. Esta pista zigzaguea cometiendo el monte con buenas rampas, hecho que pronto nos hace ganar cierta altura. además de la exigente subida, algunos elementos no ponen fácil el tránsito, pero bueno, son obstáculos que lo hacen más entretenido. Tres casi 600 metros con inclinaciones entre el 12 y el 17%, el perfil se suaviza en cuanto coronamos la Loma de Matomao. Pero rápidamente el horizonte nos enfrenta con el cerro que nos resta, el Pedrozo. Empezaremos a encarar, en cuanto crucemos, la pequeña depresión por la que suele surcar el rego cabalo. Una pequeña bajada que suelta las piernas antes de apretarlas en el ascenso más duro. Aquí, las pendientes pueden llegar al 23% de inclinación, auténticas paredes que nos hacen ganar más altura para empezar a regalarnos al norte bonitas panorámicas del Monte Huitra. Pero como todo esto, ¿no para de subir? Muy pronto las vistas también dominarán el Monte Cachelmo, incluso el Monte Ofacho, y toda una galería de aerogeneradores que aprovechan las cotas más elevadas para crear energía. Duro, pero bello para las retinas. La cima del Monte Pedrozo ya se huele, lo que hace inevitable anticipar una celebración. Este aerogenerador es la referencia de que a escasos metros llegaremos al techo, a unos 270 metros de altitud, y como se aprecia, el baile de molinos eólicos continúa en estas latitudes. Pedras vermellas, pedras brancas o pedra grande, entre otras cotas, se ven salpicadas por estos torreones de viento que, en cierta forma, humanizan el paisaje. El paseo por la cresta del Monte Pedrozo llega a su fin, presentándonos al suroeste el próximo intervalo de litoral, protagonizado sobre todo por el brazo de tierra del Cabo Tauriñán. Para llegar allí, por tanto, tenemos que deshacer primero todos los metros de altura conseguidos, y lo hacemos por un nuevo y riguroso descenso en el que pondremos a punto las rodillas. A medida que bajamos, el paisaje nos va descubriendo su orografía, presentándonos a Punta Moreira como hermana pequeña de Punta Gaibeoteira. Todo un espectáculo natural que se verá aderezado todavía más cuando divisamos el oasis del Arenal de la Playa de Moreira. Para nosotros significa un más que apetecible colchón entre tanto terreno quebradizo. Tras llanear unos metros por una pista más ancha, nos incorporamos a otra que iniciará la parte más dura de este descenso. Y cuidado, porque el querer llegar rápidamente a esta ansiada playa puede jugarnos algún que otro tropiezo. Aunque la tengamos al alcance de la mano, conviene tomarse con calma a estos metros. La inclinación puede hacer deslizante la vegetación y la tierra. Y además, hay que saber muy bien qué piedra pisar para asegurar el avance y evitar desprendimientos. Y una vez que superamos el incómodo firme, llegamos a este solitario Arenal de más de 100 metros de longitud, otro de los pocos remansos de la etapa. Desde aquí puede verse el dibujo de la empinada senda por la que llegamos. Este enclave nos servirá por un lado, para aliviar los castigados pies. Y por otro lado, para elegir uno de sus rinconcitos, en el que repondremos fuerzas realizando el almuerzo. Bueno, pues nos vamos de esta bonita playa. Tenemos que reanudar la marcha y despedir en un abrir y cerrar de ojos toda la paz que nos había transmitido este lugar. Porque esta etapa no quiere que te relajes en demasía y nos propone un nuevo ascenso que encara un primer plato hacia el alto de Pedras Rubias, para luego proseguir con el segundo, por el Monte do Corbeiro. En este monte, el camino nos dirige unos cientos de metros hacia el sur, al Monte de Cabanela, donde se emplazan las viviendas de Tauriñán, localidad que da nombre al cabo al que nos dirigimos. Pero antes de llegar a la urbe, nos desviamos al oeste, hacia la aldea de Campos, que tampoco visitaremos, ya que esta etapa también evita en gran medida todo lo urbano. Por eso, es recomendable que llevemos agua y comida suficiente para afrontar sus 25 kilómetros de recorrido. Navegamos entre pastos y cultivos hasta que las señales nos desvían al norte, para acercarnos un poco más al litoral, a la ensenada conocida como Saco de Tauriñán. Al noroeste, Monte Pedrozo y Monte Buitra parecen quedar arropados entre sábanas. Por suerte, nuestra hora de la siesta ya pasó, y la de Tauriñán también, que en principio se resiste a dormir entre algodones. La senda desemboca en una pista asfaltada, desde la que continuamos observando el fenómeno atmosférico de la niebla, que se vuelve casi hipnótica y también algo amenazante por la incertidumbre de no saber si llegará a alcanzarnos. Esta carretera conduce directamente al Faro Tauriñán, pero nosotros rodearemos completamente el cabo incorporándonos a una senda cuestera que asciende en sus inicios. Después desciende hasta su punto más septentrional, dominado por los salientes de Punta Gai Boteira y riego reales, a los que se recomienda no asomarse mucho, ya que como ya se ha comentado anteriormente, es primordial que no abandonemos la senda para evitar riesgos innecesarios. De todas formas, el tocho tampoco nos lo pone fácil a la hora de salirnos del trazado, pero lo que no puede impedir es que disfrutemos de bonitas escenas con protagonistas alados que se dirigen a la punta de su alba. Y ya puestos a que celebremos la aparición de la linterna del faro entre los desniveles. Un faro que a priori está muy cerca, pero con el paso lento y doloroso provocado por un tramo con un tocho algo más crecido de lo normal, lo sentimos algo más lejos. Tendremos que ir contento para no sentir que a cada metro nos está arañando un gato en las piernas. Pero bueno, sabiendo que el faro lo tenemos al alcance de la mano, es algo medianamente llevadero. Un lugar que se reserva el privilegio durante unos 60 días al año de ser la última localización de la Europa continental en ver al sol ocultarse por el horizonte. Y no os vamos a engañar, llegamos aquí fundidos físicamente. Aunque nos recarga algo las energías es el volver a encontrarnos con nuestros compañeros Xemi y Marisa. Como se observa, el complejo de Tauriñán consta de dos faros. El primero de ellos se construyó en el año 1898, aprovechando un sistema de iluminación desechado por el faro vilán. El segundo fue construido en 1981, mediante un fuste de 11 metros que soporta una linterna capaz de llegar con su luz a más de 30 kilómetros. A día de hoy es el que permanece en funcionamiento. Y como ya mencionamos minutos atrás, Cabo Tauriñán es el extremo más occidental de la España peninsular. A partir de aquí reanudamos la marcha para afrontar los últimos seis kilómetros de la jornada, que comienzan con el sorprendente islote de Illa do Castelo, nombrada así, quizá, por contener restos de una especie de torre de orígenes desconocido. Este hito será lo único que se interponga al oeste entre el océano Atlántico y nuestra mirada en estos primeros compases por el extremo occidental de Galicia. El entorno es una maravilla, pero a estas alturas del día, entre el cansancio físico y el castigo del sol y del intermitente Tosho, la tapa se nos empieza a atragantar. Avanzamos unos cientos de metros más por este incómodo terreno, hasta llegar al Coído de Tauriñán, donde empezamos a agradecer firmes en los que avanzar con más ligereza. El camino retorna a la carretera que lleva al faro, haciendo de este tramo una ruta circular, aunque nosotros debemos ir ahora en sentido contrario, hacia el sur. El asfalto hará un ligero paréntesis por una cómoda pista agropecuaria que atraviesa las faldas del Monte Facho de Tauriñán por suaves perfiles que son aprovechados para pastos y cultivos. De alguna forma, agradecemos este enclave de campiña que nos aleja un poco de la dureza de esta etapa y nos ayuda a finalizarla con otros ánimos. Regresamos al asfalto para acometer el último repecho del día por las estribaciones del Monte Gordo. Los acampilados ocultos por la vegetación y la verticalidad deciden pasar a un segundo plano en cuanto nos incorporamos a una pista forestal en descenso. Un tramo que por fin mira nuestro objetivo de hoy, la playa de Nemiña. Mientras continuamos descendiendo, no se nos escapan las señas de identidad rural de las localidades que dominan este bonito valle que da la ría del Ires. Una de estas poblaciones es Talón, por la que tendremos que transitar algunos metros, los suficientes para ser testigos de la hospitalidad de sus vecinos. Y acto seguido, lo único que nos resta es dejarnos caer por el perfil, con la mirada fija en el Arenal de Nemiña, muy codiciado por los surfistas dadas sus condiciones de oleaje. Pero que hoy para nosotros significa poder celebrar la culminación de una nueva etapa, la penúltima de esta extraordinaria aventura. Entre la fila de coches aparcados intentamos adivinar nuestro taxi, que ante la imposibilidad de encontrar alojamiento aquí, se hizo necesaria su contratación para llevarnos al Ires, lugar donde pernoctaríamos hoy. Pero no debemos finalizar el recorrido sin pisar la playa de Nemiña y ser partícipes de su entorno privilegiado desde el que se domina al sur toda la ría en la que se ubica. Un enclave que tendrá su segundo capítulo la próxima jornada, al igual que Fisterra, que ya es como de la familia, pues ya recorrimos su ruta jacobea, os invitamos a conocerla en nuestro canal. Ahora, a descansar en el magnífico complejo Liresca, con el regalo del ocaso del día que permite que naveguemos figuradamente entre sus nubes hacia el final de nuestro viaje. Hasta la próxima.